Por todas, dejen esos discursos maniqueos y de una vez por todas implementen todas las escuelas públicas la educación sexual integral, laica y científica. Así que vamos, vamos con este pañuelazo. Y todas juntas... ¡Arroz, colegas! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vamos a votar! ¡Dejamos que soledad! ¡En el hospital con risoprostol, con intervención, de la forma que sea, es mi decisión! ¡Arroz, colegas! ¡En el hospital con risoprostol, con intervención, de la forma que sea, es mi decisión!